El Centro Literario Parque Balmaceda Por muchos años fui miembro activo de este Centro Literario Parque Balmaceda. Vean ustedes la destrucción. Vean ustedes este café literario. Es el modelo del Chile que nos ofrecen. No ha cambiado en dos años y medio. Aquí saben amigos, amigas, aquí hay Edondés. En este lugar está la prueba de que los que nos hablan de dignidad nos mienten. Sepa usted que este taller literario fue destruido por hordas que nos hablaban de dignidad. El Café Literario Balmaceda. Destruido e incendiado por hordas de totalitarios, de extremistas, de criminales. No aceptemos la nueva Constitución. Lo peor que le puede pasar a Chile es que esta Constitución sea aprobada. Porque se va a consagrar la destrucción. Los nazis incendiaban. Los nazis atentados a la cultura. ¿Qué es esto? Ellos dicen que están en contra del fascismo. Pues señores, este es el fascismo. Usted quiere eso, diga usted qué Chile quiere. Porque si quiere paz, si quiere estabilidad, si quiere democracia, vote rechazo.